Y también digo que cuánto contenido no tienes tú enseñando cosas y enseñando cosas y ahí habrá mucha gente que diga, yo puedo hacer mejor. Es que mira, una de las cosas que me ha servido a mí en la vida es uno de los dichos que me compartió mi abuelo de parte de mi papá, que era de que no hay que tener cola que te pisen. Entonces siempre trato de cubrir todas mis bases. A lo mejor hay veces que, no sé, sale una noticia hoy y yo me tardo a lo mejor tres días en subirla. Y hay otro que lo puedes subir el mismo día o lo puedes subir mañana. Yo me tardo un poquito más, ¿por qué? Porque yo, pues, a la hora de escribir un guión, porque yo sí escribo un guión, sí, es que tengo una memoria así que pésima. O sea, a veces, al inicio me aventaba los videos a querer grabarlos en una sola toma o en una sola sentada. Hay veces que me llegaban a tocar la puerta y decía, puta madre, ¿ahora en qué me quedé? Y tenía que volver a empezar. Entonces una de las cosas que a mí me sirvió fue hacer un guión y ya saber, si me hablan, pues ya sé dónde me quedé al menos, ¿no? Claro. Y pues sí, me siento a escribir el guión y sí voy pensando como que en los haters, así como que, a ver, por aquí me va a querer tirar. O por aquí se podrían querer agarrar. Entonces aplico la de Eminem, de primero, pues, de echarme la tierra a mí para que no tengan como que, pues, de dónde agarrar. O sea, no, pues es que su güey ya lo dijo, ya se dijo el pendejo el solito. Pues ya, 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 ¿qué le escribo? Pues, o sea, no, ya, ya no puedo. Claro. Pero, o sea, nunca, no, o sea, no lo hago así. Simplemente sí trato de cubrir todas mis bases de decir, ok, este, no, pues aquí esto, o analizo bien o mejor la situación. Sí, ya es lo mejor. Y es que sí porque, digo, el internet hoy en día sí está un poco hostil. Y lo veo mucho también en TikTok porque, por ejemplo, yo acostumbro a subir clips igual de las entrevistas y todo. Y de la nada de repente le llega hate al creador al que estoy entrevistando y así, o sea, pero de que ya son personas que, pues, no quieren ese creador. Y yo me quedo así como de, a la verga, espérense, pues, ¿por qué no mejor ven qué pedo con la plática que, o sea, de qué va el clip? Pero a veces sí le tiran como de, ah, esta persona es la que tal, 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 y es como de, no manches, que pedo, o sea, a veces hasta a mí me da pena decir de, no manches, no lo vaya a ver tal persona. Y, pues, no manches, los comentarios llenos de pura, pues, cosa rara, ¿no? Y, pero, pues, de eso no va. Pero, pues, sí, es como, es también como parte de empezar en todo este tema del internet y todo esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay que empezar. A mí me pasó con un video que hice que, o sea, el video de verdad, o sea, el trasfondo, o el fondo más bien del video, tiene la mejor intención del mundo para que no se queden con un contenido, o, es un consejo muy buen, que la gente no implementa, pero, eh, ¿qué fue lo que le pasó a ese video? Que, de hecho, no le fue bien y tal vez hasta lo vuelva a hacer, pero ya diferente. Ok. Porque el video, el título del video es, este, cópiale a Juan Guarnizo. Y puta, güey, los comentarios se llenaron de, no, ese güey, ni da risa, o sea, puta, o sea, ni el video trata de eso. Oh, va, ok. Pero como decía Juan Guarnizo, todos los que odian a ese güey, pues ya fueron a tirarle, ¿no? O sea, y ni nadie vio el video, o sea, nadie vio el video y los que, o sea, los que comentaron fueron nada más personas que no se dieron el tiempo de ver el video siquiera. Sí, y terminaste quitando el video. No, no, para nada. No, para nada. ¿Y cuál era ese consejo a final de cuentas, o sea, de qué iba el video? No, a ver, el consejo es de que hagan lo que hacen streamers grandes. O sea, yo no voy a tratar de utilizar el nombre, tal vez como gancho, ok. Ok, clickbaitcito, pues sí. Este, pero pues, o sea, lo menciono en el video, o sea, y sale y hace lo que él, ¿no? O sea, y pues al final de cuentas es un clickbait real, porque yo estoy diciendo que hagan lo que él y lo que hace otras personas más, que es, porque muchos se enfocan nada más a querer hacer streams, no quieren hacer el contenido. Claro. Pero si, ok, esa es tu onda, si a ti lo que te gusta más es estar en vivo, no tener un guión o no preparar un video, no tener un contenido aparte, prepáralo, hazlo en vivo y después lo subes, pero lo creas en vivo, porque así lo hacen ellos. Y yo les puse un ejemplo claro, o más claro, era Juan, porque por ejemplo, él agarra, pone un tuit de diciendo, hoy voy a estar haciendo esto, haciendo esto y haciendo esto. ¿Y qué es lo que pasa tres días después? Sube un video de él reaccionando al video de no sé qué, este, saca el video de, este, tal cosa con esos cuatro. Entonces, todas las secciones que él marcó en sus tuit, después las, o sea, las rehúsa para ponerla a subir, ¿ok? Claro. Este, entonces, precisamente yo, ese era el consejo al que iba, miren, este, no estoy diciendo que, pues, lo hagan igual, simplemente, pues, copien, copien las formas, ¿ok? Es decir, planean el contenido para hacerlo en vivo, planean una dinámica para hacerla en vivo y después la aprovechan, la editan mejor, le ponen eso, ah, no, pues era, ah, ese pinche güey, que no sé qué, que nada más es no sé qué por no sé quién, bla, bla, bla. Sí, cien por ciento, ay, las cosas de internet, pero es, es algo que, o sea, es un consejo que se perdieron muchos, pues, nada más por eso también, ¿no? Y al final de cuentas es lo que uno termina haciendo, o sea, tarde o temprano te vas dando cuenta de, de lo que tienes que hacer para realmente crecer, eh, pero, pues, te pudiste haber ahorrado un chingo de tiempo, ¿no? Sabiéndolo desde, a lo mejor, un principio, una, una etapa más temprana. Sí, pues, es que, o sea, muchas veces tienes, este, pues, o sea, cierta, cierta expectativa, ¿no? Cierta, cierta idea de lo que te gustaría que pasara, pero, pues, ya la realidad te va a dar unos buenos madrazos y te va a decir que no, que no es así. Como en mi caso, o sea, yo ahorita, pues, no sé, podría volver a hacer ese mismo video y, o sea, en vez de ponerle, copiarle a fulano y tal, pues, no sé, este, esta es la mejor manera para crecer o una cosa así, ya de esos otros títulos que también llaman la atención. Y diciendo exactamente lo mismo. Sí, pero, pues, o sea, sí, sí, no, cambia mucho y sí, este, te digo, TikTok es el claro ejemplo de todo esto. Pero entonces, eh, pues, comienzas a hacer o sigues haciendo como que este tipo de contenido y, y, pues, a ver, eh, has comentado que, pues, eres una persona casada, ¿no? Obviamente, o sea, tenías tu trabajo, tenías negocio y todo este show, eh, al momento de que estás haciendo, pues, este nuevo tipo de contenido, eh, pues, ahora sí que, ¿qué te dijo tu esposa, bro, no? Porque, a ver. Que ella también empezó conmigo. Ok. Este, fue curioso porque al inicio, o sea, como que yo se lo ocultaba así para, por la pena, porque al inicio era un gameplay. Y aunque ella también jugaba, o sea, pero muy, muy, muy esporádico, eh, pues, ya después cuando lo supo ya se empezó a juntar conmigo, empezó a grabar conmigo. Ok. Eh, yo como iba a cambiar la, 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 la temática de mi canal, pues, ella como quería seguir grabando y todo eso, pues, este, pues, abrió su propio canal y todo el rollo. Nada más que ese secreto. Ok, sí, sí, o sea, no, no, no sabe la gente cuál es su canal. Pero, pero, o sea, no, también, también lo, también estuvo, o sea, no, no fue problema eso nunca. Oh, qué bueno. Oh, y menos mal, y qué bueno que también le llamó la atención todo esto, ¿no? Siento que se hace hasta un poco más sencillo, ¿no? Sí, 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 es que ha jugado, o sea, jugó desde, desde pequeña, pues, no sé, le tocó el, por ejemplo, el Smash. Ok. El de 64, este, cosas así, pues, era, era, era también de que jugaba, entonces, este, pues, se, se, se adaptó. Ok. Estuvo bien. Y actualmente sigue también junto contigo haciendo contenido y todo eso. No, ya no lo hace. Ya no lo hace. Ya, ok, pues, qué chingón, ¿no? Y aparte, pues, yo creo que también está, está chido como que pueda entender ya, pues, también todo lo que has logrado hasta ahorita con lo que haces, ¿no? O sea, con el contenido que estás haciendo y, y pues vaya, de alguna otra forma decir, yo fui el que empezó este tipo de contenido, por lo menos en español, pues, también ha de ser como que esa medallita, este, bastante chingada. Es que, es que hay otro canal, por ejemplo, no sé si lo ubicas, bueno, es en inglés, de, de un chavo que se llama Harry Seller. Ajá, sí, el que hace el stream beats y todo eso, ¿no? Ajá, ah, bueno, ese güey, de hecho, mi canal inició, o sea, es antes que el de él, con ese tipo de contenido. Ok, fíjate, ¿qué cosa? O sea, mi, haz de cuenta, mi primer video sobre este tema fue, creo que en julio, y el de él fue como en agosto o una cosa así, pero, pues, yo inicié primero. Yo puedo decir que inicié primero. Sí, o sea, y nadie te puede decir que no, ¿sabes? O sea, nadie te puede refutar eso de que yo, porque, pues, ahí está, ¿no? O sea, ahí está demostrado. El número uno no me lo quita. Ay, güey. Y, ¿sabes? Sentir chingón, ¿no? O sea, como de decir, eh, yo empecé todo esto. Y, o sea, y qué chingón como que también saber que gracias a eso. Sí, o sea, hay otros canales, hay otros canales que, o sea, sí tienen más números, pero tenían otro, o sea, tenían otro... Enfoque, ¿no? Otro contenido, ajá, y ya después como que, o sea, se empezó a popularizar más y todo el rollo, pues, ya lo hicieron y, obviamente, pues, como también, este, pues, funcionaba, pues, también les sirvió, este, pero primero fue yo. Ajá, ¿no? No, y es a lo que voy, o sea, está chingón decir, este, esto de, pues, sí, yo fui el primero, yo fui todo y, y qué chingón ver que gracias a eso, pues, ahorita muchas personas están, este, pues, les está yendo bien, ¿no? Gracias a, a que de alguna u otra forma, pues, tú te animaste a empezar a hacer eso enfocado. Sí, a ver, yo creo que eso fue, eso, eso fue una coincidencia. Siento que ahí sí pudo haber sido cualquiera, ¿no? Pero, bueno, ahora, pues, lo que sí puedo decir fue que me tocó a mí, ¿no? Pero, ¿está eres de acuerdo de que de alguna u otra forma hay influencia? Sí. Sí, o sea, sí, 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 pero, pues, también cualquiera pudo haberlo hecho. No, no, no es ni quitarme mérito ni, ni, ni querer sobreponérmelo. Claro. Pero, pues, las cosas como son, pudo haber sido cualquiera, nada más que, pues, me tocó a mí. Ya.